Desde 1946, Eva Perón sufría de desmayos. Aún así, se resistía a frenar sus tareas. Para el año 1949, llegó a confesarle a un coronel que había perdido mucho peso para su ya de por sí pequeño cuerpo, un total de 10 kilos. Al año siguiente fue operada por una apendicitis aguda y el médico que la atendió notó algo irregular en otra zona de su cuerpo. Pero ningún profesional se animó en aquel momento a realizar un examen meticuloso. Y es que Evita, como la conocían popularmente, tenía un fuerte temperamento. No solía cuidar mucho su salud y se negaba a realizarse análisis, ocultando siempre que podía los fuertes dolores que la aquejaban. Para 1951, a los frecuentes desmayos se le sumaron un frío constante y la necesidad de recibir transfusiones sanguíneas a causa de una anemia. El resultado de una biopsia tan solo unos pocos meses después tan solo ratificaría el peor de los escenarios. Rápidamente embajadas extranjeras como la española y la alemana pusieron a su disposición a los mejores profesionales. Pero haciendo gala nuevamente de su temperamento, Evita se negaba. No quería ver a otros médicos que no fueran los que la atendían regularmente. El 3 de noviembre fue operada, aunque por lo anteriormente mencionado fue necesario hacerle creer que otro cirujano se encargaría de realizar el procedimiento. El profesional realizó la tarea sin que su nombre figurara en ningún registro y sin cobrar los honorarios correspondientes, solo por el gran respeto que le profesaba un grupo de colegas argentinos y la misma Evita, a quien veía como una suerte de Juana de Arco. El panorama era esperanzador, la intervención había salido bien, y si bien la afección se había extendido más de lo que esperaba, el pronóstico del cirujano era optimista. Más tarde Eva fue sometida a una radioterapia de 1000 voltios. Desafortunadamente la esperanza se desvaneció tan solo tres meses después. La cruel enfermedad había reaparecido. Pálida, demacrada y debilitada, muy pronto la mujer ya era un caso terminal. Su esposo, Juan Domingo Perón, se dedicaba a distraerla con paseos en auto los fines de semana. El 4 de junio de 1952, Evita realizó su última aparición pública durante la segunda asunción de su marido a la presidencia. Su poderosa figura era un vestigio de lo que había sido poco tiempo atrás. Pesaba menos de 40 kilos, llevaba un arnés para sostener su cuerpo, y había sido inyectada con toda clase de calmantes. Soy demasiado chiquita para tanto dolor, la escuchaba repetir tristemente la enfermera que la atendió con el correr de los días siguientes. Aún así la profesional aseguraba que a pesar del gran dolor que soportaba, Evita sufría todavía más al pensar en los obreros. Esos obreros eran los que seguían muy de cerca el caso, atentos a cada boletín que emitía la radio sobre el parte de salud de su amada dirigente. Hasta que un día frío y gris, uno de estos boletines causaría gran conmoción. Decía así, la ilustre señora Eva Perón ha perdido el conocimiento. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo fueron los años de Eva Perón como actriz y de qué manera llegó a la política? ¿Es cierto que el voto femenino en Argentina fue posible gracias a ella? ¿Su funeral fue uno de los más concurridos y extensos de la historia? ¿Por qué su cadáver fue posteriormente secuestrado y permaneció desaparecido durante años? Responder estas preguntas nos va a llevar hasta el 26 de julio de 1952. El día que murió, Eva Perón. Eva María Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en la localidad bonaerense de Los Toldos. Vivió los primeros años de su vida en el campo hasta que a la corta edad de 6 años sufrió el fallecimiento de su padre como consecuencia de un accidente automovilístico. La familia entonces se vio obligada a dejar la estancia, quedando expuesta a una notable situación de vulnerabilidad y precariedad económica. Por si esto fuera poco, la pequeña Eva era víctima de una forma de discriminación muy común en aquella época, la que recibían los hijos que no eran fruto de matrimonios formales. Los llamados hijos naturales, ilegítimos o incluso adulterinos se enfrentaban al estigma no solo de la sociedad, sino también de la ley argentina, ya que no gozaban de los mismos derechos que los considerados hijos legítimos. Poco después de ingresar a la escuela primaria, comenzó a mostrar sus talentos artísticos. Desarrolló una marcada afición por la declamación dramática, una técnica de interpretación oral centrada en la expresión emocional y la dramatización de textos, pero además comenzó a destacar por sus habilidades como malabarista. Negrita o chola, como solían llamarla cariñosamente por la particular forma de su rostro, solía escaparse de la escuela para pasar las tardes con los indígenas que aún vivían en los toldos, organizándoles carmeses y rifas y bailando folclore con ellos. Así pasó sus días hasta los 11 años, cuando su familia decidió mudarse a Junín. Una vez instalada allí, Eva continuó explorando su faceta artística con gran entusiasmo, y muy pronto una certeza se hizo presente entre sus anhelos más profundos. Quería ser actriz en la ciudad de Buenos Aires, algo que desde luego no era para nada común en aquel entonces, pero la joven muchacha de 14 años estaba convencida de que lo lograría, contagiando con su pasión a compañeros y maestras. El 2 de enero de 1935, a los 15 años, emprendió el tan ansiado viaje hacia su destino. Una vez radicada en la ciudad de Buenos Aires, Eva obtuvo rápidamente trabajo en una de las principales compañías teatrales del momento, debutando oficialmente el 28 de marzo de ese mismo año. Pero a pesar de ese golpe inicial de suerte, la vida no le resultó nada sencilla. Debió vivir precariamente en pensiones de dudosa calidad y muchas veces sin plata para la comida. Para el año siguiente fue contratada por una compañía y realizó una gira de 4 meses por diversas provincias, logrando de a poco obtener diversos reconocimientos. Eso sí, a pesar de su bajo nivel económico, sus jefes y compañeros de elenco destacaban constantemente lo positiva y risueña de su actitud, además de su humildad y buen trato. Más tarde participó en películas y trabajó como modelo, apareciendo en portadas de revistas de espectáculos. En 1937 consiguió su primer papel en una obra que retrataba la vida cotidiana de los trabajadores del algodón en El Gran Chaco, y al año siguiente encabezó el elenco de una recién nacida compañía de teatro del aire. A su vez, continuó actuando en películas y en 1941 consiguió por fin consolidar su estabilidad económica al ser contratada por una compañía que producía un ciclo de radioteatros, transmitidos todas las mañanas. Para 1942, su incansable trabajo rindió frutos. Eva pudo comprarse un departamento propio y dejar atrás las pensiones. Y 1943 le depararía aún más buenas noticias. Fue contratada por un periodo de 5 años para presentar cada noche un radioteatro titulado Grandes Mujeres de Todos los Tiempos, en donde se dramatizaban las vidas de mujeres célebres. Durante aquel mismo año, Eva fundó la Asociación Radial Argentina, el primer sindicato de los trabajadores de la radio, convirtiéndose además en su primera presidenta. Pero sería el año siguiente el que verdaderamente marcaría su vida. Porque en 1944 la joven actriz conocería a una persona que la cambiaría para siempre. El 15 de enero de 1944, un terremoto azotó la provincia argentina de San Juan. El trágico evento no solo destruyó el 80% de la región, sino que además dejó un saldo de aproximadamente 10.000 muertos. A los pocos días, la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión organizó una colecta bautizada como Festival de la Solidaridad. Esta campaña fue impulsada por el entonces secretario del organismo, el coronel Juan Domingo Perón. Durante el evento, diversos artistas, acompañados por soldados del ejército y la armada, recorrieron las calles y los comercios más importantes de la ciudad, llevando consigo alcancías. El objetivo, recaudar fondos para las víctimas del fatídico terremoto. Pero las acciones no se quedaron ahí. El 22 de enero, el principal evento benéfico tuvo lugar en un tradicional estadio cubierto de Buenos Aires, el Luna Park. Con una duración de 12 horas y la capacidad desbordada, el Festival Solidario fue el primero de su tipo y reunió a gran cantidad de artistas y figuras reconocidas del espectáculo. Y fue allí que la joven Eva de 24 años decidió acercarse a la figura de Perón, que estaba en un sillón de uno de los palcos del lugar. Rápidamente la chica se sentó cerca de él y comenzó a hablarle de todo lo que se le ocurría. Deseosa por entablar cualquier tipo de conversación con el carismático hombre de 48 años. El flechazo fue inmediato. Ambos quedaron profunda y recíprocamente deslumbrados el uno con el otro. Tanto que Perón decidió continuar esa noche con la compañía de la joven actriz, por lo que al finalizar el evento la invitó a cenar. La campaña además fue todo un éxito. Más de 30 millones de pesos argentinos, un equivalente en aquella época a casi 10 millones de dólares, fueron finalmente recaudados. Si bien Eva y Perón se habían visto fugazmente en reuniones asociadas con las colectas durante los días previos, el 22 de enero quedó marcado la historia, como el día en que oficialmente se conocieron. Y también quedó marcado como el día que dio inicio una profunda relación que marcaría para siempre el destino de la política argentina. Para febrero, Juan Domingo Perón y Eva Duarte ya se encontraban conviviendo. Ella seguía dedicándose a su carrera artística en la radio y el cine, aunque no por mucho tiempo. En septiembre de ese mismo año rodaría la que sería su primera película protagónica y también la última película de su carrera, La Pródiga. Perón por su parte se encontraba lanzando su campaña electoral. Pero el 8 de octubre se produjo un golpe de estado y en un intento del gobierno militar por frenar el ascenso político de Juan Domingo Perón, este fue obligado a renunciar y posteriormente puesto en detención en la isla Martín García. Incluso en aquel tenso momento, una de las principales preocupaciones de Perón fue su compañera. Esto lo dejó en evidencia al escribirle el mismo día de su detención una carta a su el conorel Domingo Alfredo Mercante con las siguientes palabras, le encargo mucho a Evita porque la pobrecita tiene sus nervios rotos y me preocupa su salud. Dos días más tarde le escribiría una carta a la misma Eva asegurándole que en cuanto saliera se casarían y se irían a vivir tranquilos a cualquier parte. Parecía decidido entonces a retirarse de la política. Pero los que no se encontraban tranquilos eran los trabajadores de los sectores obreros y sindicales que rápidamente comenzaron a movilizarse. El 17 de octubre, concentrados en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno de Buenos Aires, exigieron masivamente la liberación de Perón. Finalmente y debido a la presión, el político fue puesto en libertad, brindándole a la multitud un discurso en un balcón de la Casa de Gobierno. El hecho pasó a reconocerse como el día en que nació el peronismo y la fecha quedó grabada en la historia bajo el nombre de Día de la Lealtad. Si bien Perón, a raíz de este suceso y contrario a lo que había expresado, retornó a la lucha política inmediatamente, a los pocos días se encargó de cumplir una de las promesas que le había hecho a su compañera. El 22 de octubre en la ciudad de Junín, Eva Duarte y Juan Domingo Perón se unieron en matrimonio. La joven actriz dejó de lado su carrera artística y comenzó a dar sus primeros pasos en la política, apoyando abiertamente a Perón como su esposa en la campaña electoral para las elecciones presidenciales. Algo totalmente revolucionario, dado que en aquella época las actividades políticas estaban prohibidas para las mujeres en el país latinoamericano. No contaban con reconocimiento ni derechos políticos, e incluso se consideraba inaceptable que se atrevieran a expresar cualquier opinión sobre estos asuntos. Eva se convirtió así en la primera esposa en participar activamente en la campaña electoral y las giras de un candidato a presidente. Bajo este rol comenzó a ser mencionada popularmente con el nombre que la acompañaría al resto de su vida. Evita. El 24 de febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano triunfó en las urnas con un 54% de los votos y Evita pasó a convertirse en la primera dama de Argentina. Dos años más tarde, el reconocimiento de Eva se consolidó con la creación de la fundación Eva Perón, presidida por ella misma. A través de la misma implementó diversas políticas sociales y asistenciales que alcanzaron prácticamente a todos los niños, ancianos, madres solteras y mujeres que eran el único sustento de sus familias y pertenecían a los sectores más vulnerables de la población. La tarea no resultaba nada sencilla. Evita llegaba a realizar jornadas de trabajo de más de 20 horas en las que sus pies se hinchaban y su carácter se tornaba irascible y difícil de llevar. Los mismos empleados del lugar comentaban que no era fácil permanecer con ella debido a la rabia que descargaba, aunque con el tiempo comprendieron los motivos. Había mucho para hacer. Y la primera dama era consciente de que le quedaba poco tiempo. Las elecciones generales de 1951 representaron un hito histórico. Por primera vez en Argentina, las mujeres no solo podían votar sino también postularse como candidatas. Y gracias a su gran popularidad, la Confederación General del Trabajo, mejor conocida como CGT, propuso a Eva Perón como candidata a la vicepresidencia, acompañando a Juan Domingo Perón. La propuesta generó reacciones adversas en algunos sectores. Los grupos conservadores, por ejemplo, no estaban de acuerdo. Pero una multitud reunida el 22 de agosto y conformada por millones de trabajadoras y trabajadores en el marco del llamado Cabildo Abierto del Justicialismo, convocado por la CGT, tenían una opinión muy diferente. Durante el evento ocurrió algo insólito, un diálogo entre Evita y la masa de trabajadores congregada, que comenzó repitiendo al unísono, con Evita, con Evita. Luego de que la mujer afirmara que el pueblo quería que Perón continuara dirigiendo los destinos de la patria. Mientras la multitud le exigía que aceptara el cargo de vicepresidenta, la primera dama pedía un tiempo para reflexionar, solicitando cuatro días para tomar una decisión que, según sus palabras, jamás pensó tener que tomar. A pesar de su emoción y de las protestas del pueblo, que clamaban por una huelga si ella no accedía, Evita insistió en que no renunciaba a su lucha y pidió que no la presionaran, recordando su dedicación a la causa del pueblo. Finalmente la multitud, que ante el pedido inicial de la primera dama se había negado a desconcentrar, terminó retirándose con una sola esperanza, que la mujer aceptara la candidatura. Desafortunadamente para sus seguidores, esa esperanza se desvanecería nueve días más tarde. Eva Perón anunció su renuncia a la candidatura, hecho que pasaría a conocerse bajo el nombre del día del renunciamiento. Y si bien solo ella conocía los motivos exactos de esta decisión, un factor clave era más que evidente. Su salud había comenzado a mermar significativamente. El 17 de octubre de ese mismo año, Evita volvió a dirigirse hacia la multitud, aunque esta vez lo haría con una trágica preocupación en mente. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Durante el acto conmemorativo del ya mencionado Día de la Lealtad de 1951, Evita le pidió al pueblo que cuidara de Perón si ella no llegara a estar a causa de su salud. Y tras pronunciar la frase, y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Estalló en llanto y se abrazó a su esposo, dando lugar a una de las escenas más icónicas del matrimonio. Escena que quedó inmortalizada en una fotografía que hoy se sigue repitiendo. Finalmente las elecciones se llevaron a cabo el mes siguiente. Evita se vio obligada a votar desde la cama de la clínica donde estaba internada, el hospital policlínico Presidente Perón, luego de una reciente operación destinada a combatir la ya avanzada y cruel enfermedad que la consumía. El 18 de julio del año siguiente, entró por primera vez en coma. Ocho días más tarde volvería a entrar en uno, solo que esta vez ya no despertaría. Eva Duarte de Perón falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años, como consecuencia de un cáncer de cuello de útero. Lo hizo en estado de inconsciencia, rodeada de su familia, algunos amigos y compañeros cercanos, y por supuesto de su amado esposo. Lo hizo también según la enfermera que la atendía con una sonrisa, porque tal y como expresó la mujer, su cara siempre había sido una sonrisa. Por cadena nacional se emitió rápidamente el siguiente comunicado. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República Argentina que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación, y el mensaje se repitió cada 15 minutos, mientras las radios suspendían sus programaciones y se dedicaban a emitir música sacra. Tras el fallecimiento de Evita, la CGT declaró un paro de tres días en su honor, la proclamó como mártir del trabajo y solicitó al gobierno que le otorgaran los más altos honores. El gobierno decretó 30 días de luto oficial y ordenó un paro de actividades de 48 horas en todo el país, sin interrumpir los servicios esenciales. Además, se dispuso que la bandera nacional ondeara a media asta durante 10 días, que en todos los templos se ofrecieran oraciones por el descanso de su alma, y que durante el velorio cada cinco minutos sonaran en señal de duro las campanas de todas las iglesias. Un velorio tan extenso que se transformó en uno de los eventos multitudinarios más significativos de la historia argentina. El domingo 27 de julio, el velorio tuvo lugar en el primer piso del para entonces Ministerio de Trabajo y Previsión, en el Hall de Honor. El pueblo comenzó a concentrarse a sus alrededores, bajo una intensa lluvia que lo acompañaba en su tristeza. En menos de 24 horas, llegaron alrededor de 20.000 coronas de flores, y a las 48 horas, ninguna florería de la ciudad pudo entregar una sola flor más. El motivo? Todas habían vendido todo lo que tenían. Para el 29 de julio, más flores llegaron desde Chile, en inmensas cantidades, a bordo de aviones. Durante esa misma tarde volvieron a agotarse. Ese mismo día, el presidente Juan Domingo Perón ordenó que el velatorio se extendiera el tiempo que fuera necesario, para que todos aquellos que desearan despedirse, pudieran hacerlo. El mismo llegaba todos los días durante las primeras horas de la mañana, retirándose alrededor de la medianoche. Las enormes filas llegaban a superar las 30 cuadras, y los asistentes esperaban más de 10 horas para brindar su último adiós. Casi todas las instituciones de pueblos y ciudades se unieron al duelo, y rápidamente aparecieron miles de altares en espacios públicos, dedicados a la memoria de Evita. Hubo marchas y procesiones con antorchas en las principales ciudades y capitales de cada provincia. El cuerpo permaneció en el Ministerio de Trabajo y Previsión hasta el 9 de agosto, fecha en la que fue trasladado hacia el Congreso de la Nación, acompañado de una multitud de más de 2 millones de personas. Durante las 3 horas que duró el recorrido, la muchedumbre abarrotó la plaza del Congreso, mientras el féretro desfilaba sobre una cureña militar y toda clase de flores caían desde los balcones. Las angustiadas personas que asistían llegaban incluso a sufrir crisis nerviosas y desmayos. Los restos permanecieron en el Congreso hasta la tarde del día siguiente, y luego fueron llevados hasta la CGT. Más tarde el cuerpo de Evita fue embalsamado y mantenido en exposición en ese mismo edificio, aunque no por mucho tiempo. El 22 de noviembre de 1955, en el marco de la dictadura militar que derrocó a Juan Domingo Perón, el cadáver de la mujer fue secuestrado y durante años su paradero fue desconocido, y generó muchas especulaciones. Incluso en 1970, la organización guerrillera Montoneros secuestró al entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, exigiéndole la aparición del cuerpo de Evita antes de asesinarlo. Finalmente en 1971 y durante la presidencia de la ANUSE, se tomó la decisión de devolver el cuerpo de su difunta mujer a Juan Domingo Perón como un gesto de reconocimiento, en el marco del denominado Operativo Retorno. El cadáver fue entonces desenterrado el 1 de septiembre de la tumba clandestina en la que yacía en Milán, trasladado a España y devuelto a Perón en Puerta de Hierro, Madrid, dos días después. En 1974, la entonces presidente reciente viuda de Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, repatrió el cuerpo de Evita y lo colocó en la residencia presidencial de Olivos, mientras el gobierno planificaba la realización de un gran mausoleo conocido como el altar de la patria. En él, junto al cuerpo de Perón y de otros a quienes consideraban próceres de la Argentina, planeaban exhibirlo. Pero en 1976 y durante una nueva dictadura militar, el cadáver de Evita le fue entregado a la familia Duarte para ser enterrado en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, donde finalmente pudo reposar en paz. Allí se encuentra actualmente. Este macabro episodio de secuestro no logró su objetivo y la imagen de la mujer se convirtió para muchos en un símbolo de la lucha de los más desprotegidos. Evita jugó un papel fundamental en el sindicalismo desde su puesto en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Gestionó iniciativas, organizó nuevos sindicatos, participó en negociaciones, asistió a asambleas en fábricas y cada miércoles acompañó a la CGT en reuniones con el presidente Perón. Fue reconocida por los líderes sindicales como una gestora clave en las conquistas laborales y en la relevancia que había adquirido el movimiento obrero dentro del gobierno, lo que la llevó a participar junto a su esposo en las principales movilizaciones. Desempeñó además un rol crucial en la lucha por el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres. Y entre ellos hubo uno que destacó enormemente, el sufragio femenino. Si bien Perón ya había intentado sancionar desde su rol como vicepresidente la ley de voto femenino, este esfuerzo había fracasado. Pero luego de las elecciones de 1946, Evita comenzó a llevar a cabo una campaña activa por este derecho mediante mítines exclusivos para mujeres y discursos en la radio, mientras su influencia continuaba en ascenso. Además, fundó algo que no existía en ninguna otra parte del mundo, un partido de mujeres líderes con unidades de base. Y sostenía algo completamente revolucionario para la época, que las mujeres no solo debían votar, sino que también debían poder votar a otras mujeres. Luego de presentado el proyecto de ley y de una fuerte presión constante por parte de la dirigente, el sufragio universal se volvió una realidad en Argentina. En 1947, la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad. Más tarde, Eva Perón intentó fortalecer la influencia política de las mujeres y fundó el Partido Peronista Femenino, dirigido exclusivamente por mujeres y con autonomía absoluta dentro del movimiento. La lucha por la igualdad política entre hombres y mujeres se vio reforzada por otra iniciativa de Eva Perón en la Reforma Constitucional de 1949, que introdujo la igualdad jurídica entre cónyuges y la patria potestad compartida. Además, la reforma incluyó derechos para los niños y las personas mayores. Evita también planteó la necesidad de reconocer el valor económico del trabajo doméstico y la crianza de los niños, tareas mayoritariamente realizadas por mujeres. Y en cuanto a las personas mayores, no fue la única ocasión en la que la dirigente los tomó en consideración. También presentó su decálogo de los derechos de la ancianidad, una iniciativa pionera en el reconocimiento de los derechos de las personas de la tercera edad. Este incluía derechos a la asistencia, la vivienda, la alimentación, la vestimenta, la salud física y moral, la recreación, el trabajo y el respeto. Las leyes antidiscriminatorias que impulsó además propusieron asegurar la igualdad entre los niños independientemente de la situación legal de sus padres, buscando eliminar los ya mencionados términos como hijos naturales o adulterinos, de los que ella misma había sido víctima. Estos proyectos enfrentaron una dura resistencia de sectores de la oposición, la iglesia y las fuerzas armadas. Por su parte, la Fundación Eva Perón realizó una amplia gama de actividades sociales, incluyendo la construcción de hospitales con atención gratuita, escuelas y hogares para ancianos y de tránsito. También estableció colonias de vacaciones, proveedurías populares y ofreció becas a estudiantes, además de brindar apoyo para la construcción de viviendas, planes agrarios para pequeños productores rurales e incluso la entrega de sidra y pan dulce a familias carenciadas durante los fines de año. Alrededor de 14.000 mujeres obtuvieron trabajo gracias a la Fundación, que les brindó además asistencia y ayuda solidaria a muchos otros países. A pesar de su muerte prematura, la mujer dejaría un legado de luchas que trascendería las fronteras y las generaciones. Eva Perón tenía una perspectiva altamente combativa en la lucha por los derechos sociales, convencida de que la oligarquía, los cipayos, el capitalismo deshumanizado y el imperialismo recurrirían a la violencia para reprimirlos. Su discurso abogaba principalmente por la reivindicación de los valores e intereses de los trabajadores y las mujeres. Fue autora de dos libros en los que habló de sus causas, la razón de mi vida, una mezcla de autobiografía y manifiesto político y mi mensaje, publicado de manera póstuma y considerado una especie de testamento político y personal. En vida, Evita recibió apodos como la banderada de los humildes y defendió los intereses de los descamisados, es decir, los trabajadores de los sectores populares. Incluso el gremio de la alimentación llegó a realizarle al Vaticano un pedido insólito, que la mujer fuera declarada oficialmente santa. Pero ¿por qué había ganado el odio de un importante sector de la sociedad? Según algunas personas, como el reconocido escritor Eduardo Galeano, por pobre, por mujer y por insolente. Porque habiendo nacido para sirvienta, había salido de su lugar y los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Para sus seguidores, entre los sectores humildes, fue más que la esposa de un presidente. Fue una dirigente popular que abrazó sus causas y trabajó incansablemente en su beneficio. La mujer solía repetir que no le importaba morir porque seguiría con su pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Y él recordaría Evita como una ferviente candidata a todo que nunca quiso ser nada. Una mujer tan extraordinaria que según sus palabras dejó una obra que no se olvidará aunque pasen muchos años. Y también como una joven dama de aspecto frágil, voz resuelta y los ojos encendidos como por la fiebre. Una fiebre que hasta el día de hoy no ha conseguido apagarse entre los muchos admiradores de su obra y de su legado.